Como magistral fue catalogada la gran presentación realizada por el Coro Polifónico Municipal de Puerto Varas en el marco de la celebración de su aniversario número 47, realizada ayer domingo en el Gibrazo Fiscal de calle San Francisco. En la oportunidad y con buena asistencia de público, se realizó el lanzamiento del tercer disco de la agrupación coral Canto para una semilla, una hermosa obra musical de Luis Advis, escrita en los años 70 y con un texto en décimas autobiográficas de la gran Violeta Parra y que buscó mostrar el símbolo que Violeta representó para nuestros tiempos, conflictos y aspiraciones. El concierto aniversario del Coro Polifónico Municipal de Puerto Varas tuvo una duración de casi una hora donde interpretaron hermosas creaciones solo interrumpidas por el relato de la historia y vida de la gran Violeta Parra a cargo de Francisca Domich, entre ellas los parientes, la infancia, el amor, el compromiso, la denuncia, la esperanza, la muerte y el epílogo. Además del solista bajo, Juan Lafuente y solista tenor, Orlando Vidal. Para nosotros primero es una responsabilidad tremenda. Yo que tengo 48 años, digo que cuando yo recién aprendí a caminar había gente formando este coro y cantando en esta ciudad. Eso hoy día para nosotros es el legado, es una responsabilidad y un compromiso para que tenga este coro una vida eterna. La ciudad necesita cultura, la ciudad necesita participación de su gente. Como dije al principio, mientras más cultura existe en un pueblo, menos se gasta en aseo, menos se gasta en delincuencia, menos drogadicción, menos problemas sociales hay, la gente es más solidaria. Todos nuestros proyectos son en base al apoyo, al aporte, al financiamiento que nos entrega año a año el Departamento de Cultura. Estamos preparando en conjunto con la banda municipal también algunos conciertos de Navidad, así que los esperamos a todos, ojalá tengamos mucha concurrencia porque necesitamos también, así como nos gusta a nosotros cantar, necesitamos que la comunidad participe con nosotros. Este es un compromiso del alcalde Berger con la cultura y especialmente con nuestro coro polifónico municipal. Queremos seguir abriendo espacios y oportunidades a toda forma de expresión cultural. Este es un compromiso que el alcalde tenía con el coro polifónico de celebrar esto en grande, así estuvieron su velada ellos, con una muy buena acústica acá en el gimnasio fiscal, que también es un espacio que se abre la cultura, no solamente para el deporte, así que seguimos en ese sello, en ese mismo camino, con ese compromiso, de seguir trabajando de manera mancomunada con las organizaciones culturales de Puerto Bar. Finalmente Héctor Gutiérrez, Valdebenito, director del coro polifónico municipal desde el año 2000, se mostró muy agradecido de la gente que nos acompañó en este aniversario, especialmente excoristas, músicos, autoridades y familiares. Feliz, la verdad muy feliz por todo, digamos, por el resultado del concierto, porque todo este trabajo que realizamos no es posible hacerlo si no hay un apoyo, uno tiene la tranquilidad de poder, por ejemplo, presentar esta obra aquí en el gimnasio. Para nosotros es un gran privilegio. Es primera vez que el coro en sus 47 años hace un concierto aniversario de esta dimensión, digamos, con el apoyo incondicional del Departamento de Cultura, siempre hemos tenido, pero esta vez ha sido muy especial para nosotros. Hacer este trabajo es bien sacrificado, en realidad, porque para la música siempre hay mucho esfuerzo detrás de todo lo que hacen las personas. Y cuesta tener también el apoyo de las autoridades. Y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido ahora un muy buen apoyo, estamos muy contentos con este trabajo. Así que, muy entusiasmados, con ganas de hacer muchas cosas más, ahora que viene Navidad, fin de año, muchos proyectos, dan ganas de hacerlo. Sin lugar a dudas, un gran concierto aniversario fue el que presentó el coro polifónico municipal de Puerto Varas, con sus sopranos, contraltos, tenores y bajos, en el marco de la celebración de sus 47 años, destacando en esta oportunidad la presencia de varios músicos invitados en percusión, triple, que es la guitarra, contrabajo, violonchelo y charango.